El Comité Nacional de Participación será el organismo encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil para que sean acogidas de manera automática y vinculante por la mesa de negociación. Ese comité va a tener la representación de 30 sectores, son todos muy diversos, muy representativos, es imposible que esté toda la sociedad ahí, pero hay sectores muy importantes, hay gremios, hay movimientos sociales, hay pueblos indígenas, movimientos campesinos, la academia, la iglesia. Ya quedó estipulada la fecha para el diseño de la producción de esa presencia de la sociedad civil en la construcción de la paz. Bajo ese presupuesto, en los próximos meses, hasta febrero del año entrante, vamos a entrar en ese diseño y para eso el 25 de julio se va a instalar oficialmente ese comité ante el país. El Comité Nacional de Participación estará conformado por 80 personas de los 30 movimientos. Aquí participarán cuatro integrantes de la Delegación de Paz del Gobierno y cuatro de la Delegación del ELN. Bueno, avanzar en este proceso de la participación, avanzar en el proceso del cese al fuego y también que la mesa avance en otros temas de la agenda. La sede de este comité se gestionará con la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia.